Bien, como le comentaba, pues la impunidad está recrudeciéndose en Guanajuato, ya sea por fallas del Ministerio Público, Carmen, o por la deficiente sistema penal que tenemos en este momento. Carmen Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos un poco de lo que ayer seguiste en este estudio que presentó Impunidad Cero. Sí, gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Pues ayer esta organización, Impunidad Cero, que ya se ha dado a la tarde de investigar varias cuestiones, como lo comentabas, presentó un estudio que realizaron a partir de cifras que obtuvieron mediante solicitudes de acceso a la información a las entidades de todo México, además de retomar algunos datos, por ejemplo, del INEGI, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la intención de comparar el número de homicidios cometidos a nivel nacional y en cada entidad con el número de condenas que se habían emitido justamente por el delito de homicidio a nivel nacional y a nivel también estatal. Guanajuato, pues, como lo mencionaba, solamente 13 de cada 100 homicidios reciben una condena. Estas son las comparativas de la cifra 2017, o sea, de los homicidios que se cometieron en 2017 y las carpetas de investigación que se abrieron, persiguieron y finalizaron en el 2017. Esto demuestra que hay un sistema de justicia que está siendo rebasado por la cantidad de homicidios que se han estado presentando en Guanajuato. Es un fenómeno también a nivel nacional. Propiamente es un rezago. Vamos, estamos hablando de homicidios en 2017 contra la cantidad de condenas en el mismo año. Sí. De tal suerte que, de acuerdo, a lo mejor el 87%, ¿no? El 87% a lo mejor todavía están en ese proceso. El problema es el rezago, ¿no? La acumulación de los casos. ¿Tardaría entonces en que estos delitos se castiguen, se persigan y lleven un culpable al tres de las lejas? Entonces, asumiendo, yo diría, todavía, Carmen, asumiendo todavía que se está llevando realmente al culpable. Digo, creo que es esa parte importante. Digo, todavía tenemos por ahí un problema con las investigaciones, cómo se realizan, si realmente se está consignando a quien científicamente está comprobado fue el culpable del homicidio. Pero bueno, más allá de eso, las cifras son muy elocuentes en este rezago que tiene Guanajuato, ¿no? Sí, claro. Además, bueno, hay una comparativa que también tú mencionabas al inicio de este programa, que es de que en el 2016 había un 60% de impunidad, es decir, un 70% de impunidad, perdón. Sí. Es decir, 30 homicidios de cada 100 sí se resolvían, o al menos se consignaban, y pues hubo un crecimiento del 17%, tan solo en un año, 2016 a 2017. Vemos, entonces, pues la cantidad de homicidios que crecieron y la poca respuesta atinada que está dando también el sistema de justicia en este sentido de hacer las investigaciones y revisar. Pero es que además es un asunto complejo porque empieza una cadena desde el momento en el que se recibe el llamado de un homicidio y se tiene que estar revisando, ¿no? Desde que los policías llegan al lugar de la escena, se revisa, pues se judicializa, también implica pues un trabajo de la Procuradera General de Justicia del Estado al estar haciendo las revisiones, las carpetas. Y, por ejemplo, en este estudio también mencionaban que Guanajuato se abre una carpeta por cada hecho delictivo. Es decir, si, por ejemplo, en una misma balacera asesinan a seis personas, esos seis homicidios se consignan en una sola carpeta de investigación. Entonces, esto también es complicado porque ellos mencionaban que lo más lógico sería que se abriera una carpeta de investigación por cada una de las muertes cometidas. Esto pasa en muy pocos estados. O contabilizarlo, ¿no? Digo, abres una carpeta, ok, dices aquí, este es el número de carpetas, pero el número de víctimas es este. Y transparentas es mucho mayor, pero se ha prestado mucho al trasfuego político de cada entidad, ¿no? Manejando las cifras. Sí, claro, y es ahí cuando viene una discordancia entre las cifras que, por ejemplo, presenta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las que presenta el Inegi. Ahí es cuando vienen estos picos de diferencia. Y bueno, el estudio de Impunidad Cero menciona que en Guanajuato hay 1.31 víctimas por cada carpeta de investigación. Entonces, esto también es otro asunto. Y mencionar que en el 2017 se abrieron 229 carpetas de investigación como tal, que ya fueron llevadas a juicio. O sea, se abrió una carpeta de investigación por cada hecho delictivo, pero de estas, 229 fueron llevadas a una autoridad judicial y se emitieron 183 sentencias condenatorias y 46 personas absueltas. Esto quiere decir que hay un 79.9 de tasa de condenatoria. Ok, correcto. Digo, es importante mencionar, realmente la situación del país es cruda en este respecto. Es decir, tenemos un país que realmente, a grosso modo, tiene este nivel de impunidad. Evidentemente que Guanajuato va a estar oscilando en esta lista, pues prácticamente llega. Todos los estados tienen un alto nivel de impunidad. Entonces, rankearlo, pues evidentemente, como lo ha mencionado Carlos Amarripa, Álvaro Cabeza de Vaca, el nivel de impunidad no pone a Guanajuato entre los peores. Bueno, pues imagínate el hecatombe que tendríamos si fuera entre los peores. Estamos hablando de que Guanajuato está en quinceavo lugar nacional, Carmen. Sí, está en un lugar quinceavo, está por encimita de la media nacional que es de 84. O sea, 84.6 y Guanajuato está en 87.2. Está, pues, ahí pegadito. No, no es para presumirse, ¿no? Pero, por ejemplo, como lo mencionas, estamos, pues, por ejemplo, los estados más impunes son Oaxaca y Morelos con 99.4% de impunidad. O sea, de plano, eso sí... Sí, 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 es tierra de nadie. Sí, es tierra de nadie. Pero, por ejemplo, en Yucatán, el año pasado se cometieron 46 homicidios y se resolvieron 48. O sea, hay algunos que se venían arrastrando de años pasados, ¿no? Pero vemos que tiene una impunidad de menos 4.3%. Pues, en realidad estamos en una cifra que es preocupante porque ya tener que solamente 13 de cada 100 homicidios se resuelvan, pues, es una cifra que nos tiene que preocupar. Exactamente. Correcto, Carmen. Bueno, hay que decirlo, es un trabajo que hizo Guillermo Raúl Cepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez. Son los que realizaron la investigación para Impunidad Cero, que es una organización multidisciplinaria que se ha metido a temas de corrupción, se ha metido a temas de procuración de justicia, de seguridad pública. Y creo que esa es la parte importante, ¿no?, que hay que resaltar de este estudio, que es un estudio que hace una… Bien, lo comentas, hace un promedio sobre las cifras que está arrojando el sistema, sobre el sistema de, vamos, la información que le arroja a los estados, de acceso a la información, la información que dan los sistemas de transparencia de los poderes judiciales de cada estado, y por consiguiente también las cifras del INEGI. Creo que esa es la parte importante, no es nada fácil porque son cifras muy dispares entre sí, lo estábamos viendo, ¿no?, la diferencia, y creo que también fue algo que resaltaron, ¿no?, la diferencia que hay entre las cifras del INEGI y las cifras del sistema. Sí, así es. Ahí hay diferencias hasta de 2 mil ejecuciones, un número bastante amplio, entonces, pues ellos mencionaban esto, ¿no?, que no hay como un dato específico confiable, a pesar de que las dos son fuentes confiables, sí hay una diferencia importante entre cada uno. Bueno, Carmen, pues yo creo que es algo que finalmente pinta más o menos, entre todos los estudios, este es uno que nos ayuda a dimensionar qué es lo que está ocurriendo en Guanajuato, no es de los peores, pero sí es de los que tiene a lo mejor un peor recrudecimiento de la impunidad, y creo que esa es la parte que también hay que tomar en cuenta, y sobre todo, pues medir Guanajuato contra Guanajuato, ¿no? Si nos medimos contra Oaxaca, pues yo creo que... Vamos a salir muy bien como presumen, ¿no? Vamos a salir arribísima. Perfecto, Carmen, te agradezco muchísimo, es parte de la información que ya está en Zona Franca, en el módulo principal de la página, ahí ya encuentra la nota de Carmen Martínez y el estudio completo, ¿correcto? Entonces, muchas gracias, Carmen. A ti, Javier, buenas tardes. Muy bien.